Música Hay un amigo en mí, sí, un amigo en mí, hay un amigo en mí Música Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando salga a volar Hay un amigo en mí, sí, un amigo en mí, hay un amigo en mí Música Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, hay un amigo en mí Música Música